Hola, soy Super Paki. Bueno, ayer hice dos tipos de quesos, de frutos secos. Bueno, pues uno, el que hice, ¿lo veis? Y otro. Este tenía almendras y nueces, y este tiene avellanas, almendras y también nueces. Bueno, riquísimo. También hice, pues, una especie de salami, pero buenísimo. Bueno, es una gozada. Me encantan los fiambres, todo lo que se ha relacionado con frutas. Tiene frutas, tiene manzana, este fiambre, como yo digo, salami achorizado. Bueno, pues, hala, os quiero dejar con esta visión tan chula, y me voy a preparar un bocadillo, pero ya. Bueno, pues que paséis buen día, y nada, a disfrutar. Bueno, estoy muy contenta con el resultado, porque ayer estuve investigando en la cocina, pues, mucho rato. Ya los chorizos y eso, ya lo tengo, estuve el año pasado, bueno, estuve desde el año pasado anterior, pues, ocho o nueve meses, estuve practicando con mis fiambres, y de hecho, hice un libro muy chuli. Bueno, a lo que voy, estoy muy orgullosa de mis fiambres, de mis patés, y de mis cosas, todo con verduras y frutas. Frutas, frutos secos, y es una gozada. Bueno, pues, yo quiero que vosotros también disfrutéis, miren, miren. Miren, miren, tiene un corte buenísimo, y bueno, ¿qué os voy a decir? De mi salami hacherizado, que es una gozada. Las frutas combinan muy bien con las verduras. Bueno, pues solamente quería deciros, hasta el próximo vídeo, se despide. ¡Súper Paki! ¡Adiós! ¡Adiós!